Podría hacer daño el agua y no el licor, podría en los años no pasar factura al portador, podría ser pero no, no tenemos curas ni encontramos otra opción si cantemos al mes, el sol brindemos el sol de un extraño rock'n'roll, brindemos los dos si volamos atrás 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 De un extraño rock'n'roll, brindemos los dos y se volamos atrás Si 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 volamos atrás